Fiesta Nacional de los Estudiantes Hola, soy Nerina Vega y represento al Colegio Antonio María Gianelli Hola, soy Andrea Luna y represento al Bachillerato Provincial Nº 6 Soy Agustina Antonella Paredes Pereira y represento al Bachillerato Provincial Nº 16 Hola, soy Adriana Solar, represento al Colegio Secundario de Arte Nº 42 Hola, soy Celeste Ponce, represento a la Escuela Provincial de Arte Soy Micaela Ponce, represento al Colegio Nº 1 Nuevo Horizonte Hola, soy Agustina González y represento al Colegio Eripset Hola, soy Florencia Bayoso y represento al Bachillerato Provincial Nº 15 Hola, me llamo Celeste Aluzralde y represento al Bachillerato Nº 21 Hola, soy Lu Guerra y represento al Colegio Nacional 2 Hola, soy Brenda Valdirieso y represento al Colegio Adelino Redentor Hola, soy Karen Micaela Rodríguez y represento al Colegio Polimodal Nº 3 Hola, mi nombre es Sofía Díaz y represento al Bachillerato Nº 2 Hola, soy Belén Armella y represento al MDEI Hola, soy Paul Monzón y represento al Colegio Lioares Hola, soy Fernanda Moreno y represento al Colegio La Salle Hola, soy Wanda Samantha Tolava, la reina del Colegio Secundario Nº 33 Hola, soy Antonella Corbalán, la reina de Nueva Generación Hola, soy Karen Rivera y represento al Secundario Nº 34 Hola, soy Agustina Schau y represento al Secundario Nº 32 Hola, mi nombre es Magalí Pereira y represento al Escuela Provincial de Comercio Nº 3 Hola, mi nombre es Solorzano Julia y represento al Escuela Marina Viltén Hola, mi nombre es Verónica Herrera y represento al Colegio Secundario Nº 2 Mi nombre es Marina Estela Cruz, represento al Colegio Secundario Nº 23 Hola, soy Rocío Guerrero, represento a la Escuela de Comercio Nº 2 Hola, soy Elisa Huerga y represento al Colegio Mayor Jujuy Hola, soy Guadalupe Kremser y soy reina de la Escuela Técnica Nº 1 Hola, soy Dana Julieta Gómez y represento a la Escuela Provincial de Comercio Nº 1 Hola, soy Micaela Sonjedi y represento al Colegio Nacional Nº 3, Éxodo Jujuy Hola, soy Pia Figueroa y represento al Colegio de La Pacha Hola, soy Valentina Mamana, represento a la Escuela de Educación Técnica Nº 1 Hola, soy Sofía Saqueola y represento al Colegio de El Salvador Hola, soy Valeria Luciana Quipildor y represento al Colegio Santa Teresquita Hola, soy Agustina Gonza y represento al Colegio de Nuestra Señora del Guarzo Hola, soy Carolina Bach y represento al Colegio Informático de La Pascale Hola, soy Natalia Pérez de Heredia y represento al Complejo Educativo José Hernando Hola, soy Sofía Zimmerman y represento al Colegio Nacional Nº 1 de Teodoro Sánchez de Bustamante Hola, soy Sol Weibel y represento al Colegio Nueva Siembra Hola, soy Eveline Farsich, tengo 17 años y represento a la Escuela de Comercio Nº 1 Hola, mi nombre es Camila Abdal y represento a la Escuela Normal Hola, soy Rocío Cisneros y represento al Colegio Canónigo Gorri Hola, soy Romina Centella y represento al Liceo Berlunday Hola, soy Nadia Ríos y represento al Bachillerato 19 Hola, soy Marita Roja y represento al Colegio Secundario Nº 6 Hola, soy Nancy Quintana y represento al Bachillerato Nº 24 Hola, soy Camila Morenigo y represento al Centro Polivalente de Artes Hola, soy Julieta Fernández y represento al Colegio Martín Pescador Hola, soy Laura Díaz y represento al Colegio Remedios Escalados Hola, soy María José Solís y represento al Cheir Hola, soy Brenda Luciana Linares y represento al Colegio Secundario Nº 48 Hola, soy Florencia Magdalena Cabana y represento al Colegio Secundario Nº 1 Hola, soy Dayana Velázquez y represento al Colegio Secundario Nº 43 Soy Dayana Batalla, reina del Colegio Champagne Soy Magdalena Riva, reina del Colegio Santa Barba Hola, soy Damaris Silva, reina de la Escuela de Minas Hola, soy Jorgelina Vallejo, represento al Colegio Pablo Pizur Hola, soy Tiara Mefles, reina de los estudiantes por Capital Fiesta Nacional de los Estudiantes No voy a quejarme, no voy a llorar y no voy a unirme a tu club Aunque me claves la otra mitad